Tal parece que la transparencia no es un tema que se les dé o más bien se les complica a la llamada cuarta transformación, pues a pesar de que suelen llevar esa bandera ante la sociedad tamolipeca, la realidad es que su manera de trabajar es llevar todos sus asuntos en lo oscurito o en carácter de reservado. Desde el inicio del segundo periodo de receso del segundo año del ejercicio legislativo, en el cual se encuentra en función la actual diputación permanente, se han llevado a cabo una serie de atropellos e ilegalidades por parte de la mayoría de las legisladoras y legisladores, particularmente el hecho de llevar a cabo un proceso de institución disfrazado de suspensión en contra del fiscal anticorrupción. Por tal motivo, mediante la presente iniciativa, me permito solicitar a este órgano que dicha solicitud sea acordada bajo el trámite de urgente y obvia resolución en sucesión de esta propia fecha. Es decir, este día 26 de septiembre de 2023. Y no se presente traba alguna para el acceso al expediente que consta en las diversas actuaciones sobre el fiscal especializado en combate a la corrupción, y se permita acceder a él para imponerme del mismo y obtener fotocopias del mismo de inmediato.